Entonces, en concreto, aquí puedes hablar de eso, de fomentar, familiarizar, cultivar esa aspiración de que realmente lleguemos a cultivar estas mentes tan elevadas del amor y de la compasión y que no nos separemos jamás, ni durante la vida, cuando abandonemos esta vida o cuando volvamos a tomar un renacimiento, que no nos separemos jamás de estas mentes. Damos cuenta que realmente muchas personas… No es tan común hablar de estos temas fuera de determinados ambientes y puede haber muchas personas que están totalmente familiarizadas, dependiendo de dónde hayas nacido, con la violencia, por ejemplo. Entonces, hay una gran diferencia entre estar familiarizados con la violencia o nacer en un ambiente, en un entorno en el que puedas escuchar, puedas tener referentes de compasión, de personas compasivas, y escuchar, aprender de métodos para poder cultivar la compasión, sí o no. Entonces, aquí de lo que se trata es eso, que hagamos esta oración cuanto más genuina y frecuente, mejor. Y el último poder es el del entrenamiento o el adiestramiento. Dice, este poder engloba a los demás en gran medida. Es el poder del adiestramiento que nos permite recuperar toda recuperar toda tu práctica del dharma en el momento de la muerte, en el estado intermedio y posteriormente. Lo más importante para adiestrarnos del poder del adiestramiento es adiestrarnos en la bodhichitta, es decir, haber habituado a utilizar tu mente de esa forma. Y también especifica, y también es importante en el momento de la muerte adoptar la postura del león recostado sobre el lado derecho. Recordad que lo estuve hablando, habréis visto las imágenes de Buda que está así, el Buda yaciente, ¿no? Bueno, pues esa postura parece ser que ayuda a que tu mente esté mucho más serena y sobre todo que no haya apego en el momento de la muerte. Y la explicación es por una serie de cómo funciona la energía a nivel de los diferentes canales y demás. Y hacer solamente esta simple acción puede transformar positivamente el momento de la muerte. Es un modo de recordar al Buda una práctica virtuosa en su propia naturaleza y una práctica que te ayuda a liberarte del control, de la actitud egocéntrica, ¿ok? Y para adiestrarnos, pues en este recostarnos sobre el lado derecho, ¿no?, pues también ayuda, pues cuando vayamos a dormir, por lo menos la primera postura sea adoptando esa postura del león, ¿no?, sobre el lado derecho. Y creo que era tapándose, me parece, la fosa nasal derecha, ¿ok? Entonces, eso es lo que estuvimos hablando de los cinco poderes y, sobre todo, pues enfatizando la importancia de familiarizarnos con una mente compasiva, que es de lo que más está… es la mejor preparación realmente para el momento de la muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué otros temas quería… esto es lo que más o menos estuvimos haciendo y qué quiero o qué aspiro a cubrir durante estas tres sesiones que tenemos? Por un lado, pues, otros aspectos de cómo prepararnos para el momento de la muerte, especialmente enfatizar la importancia de cuidar, de dar un sentido a nuestra vida evitando hacer daño y liberándonos de mentes negativas y cultivando o familiarizando mentes virtuosas y, bueno, también con diferentes consejos que dan su Santiago Dalai Lama, la Mazopa Rinpoche y otros maestros, pues aspectos que nos pueden ayudar. También quiero presentar un poco cómo nos hablan en el budismo del proceso de la muerte y cómo, por lo menos, conocer qué experiencias vamos a tener en ese momento de la muerte y cómo podemos prepararnos para ello. Y luego, más específicamente, prácticas que nos pueden ayudar a nosotros en el momento de la muerte y cómo podemos ayudar a otros, independientemente de la tradición espiritual que sigan, pues cómo podemos ayudar a otros a afrontar ese tránsito, ¿ok? Estas son las cosas un poco que quería hablar. Entonces, quizás quería empezar un poco con algunos consejos que da su Santidad el Dalai Lama. Aquí hay un libro que yo no me acuerdo cómo está traducido al castellano, pero os lo traeré para el próximo día porque lo tengo en casa y es muy… a mí me gustó mucho. No sé si se llama El arte de algo, de la compasión. No lo sé, os lo traeré el próximo día y os digo cuál es, pero está muy específico ahí trabajando también sobre preparación para la muerte, ¿ok? Entonces, su Santidad básicamente nos viene a decir, en cuanto a consejos para prepararnos para el momento de la muerte, lo primero, pues ser consciente de esta vida humana, darnos cuenta de que esta vida humana, pues todo… Por un lado, que el que hayamos obtenido esta vida humana no ha sido algo fácil. Tomar conciencia de las cualidades, de lo que significa la vida presente, lo que podemos hacer con ella y apreciar sobre todo el hecho de que con esta vida humana tenemos acceso a métodos espirituales que nos ayudan a cultivar nuestra mente y a erradicar el sufrimiento de nuestra mente y las causas del sufrimiento, ¿ok? Y utilizar positivamente este renacimiento humano. Esto es básicamente lo que su Santidad nos viene a decir. También el familiarizarnos con la impermanencia, el darnos cuenta de que todo lo que experimentamos es transitorio, que la felicidad que experimentamos es transitoria, que el sufrimiento es transitorio, que la vida es transitoria. Aprender a fluir con ese hecho de la realidad, ¿no? Y que por muy maravillosa que sea cualquier experiencia, cualquier situación, todo eso tiene un fin, todo eso se acaba, ¿ok? Familiarizarnos con el hecho de que la muerte es inevitable y luego también especificar su Santidad. Ser conscientes de que la felicidad viene de una mente apacible y adiestrada, ¿ok? Y esto, pues, también es algo que, bueno, que necesitamos realmente descubrir, incluido nosotros, los que nos llamamos budistas, ¿no? Lo primero que vamos a escuchar, una de las primeras cosas que escuchamos cuando llegas a un centro budista es que la felicidad del sufrimiento depende de tu mente, no depende de las cosas externas, pero aún así, cuando llega el sufrimiento, parece que tiene que ver con las cosas de fuera y la felicidad, pues, la seguimos buscando fuera, ¿sí o no? Seguimos buscando la felicidad en nuestras relaciones, seguimos buscando la felicidad en los centros comerciales, seguimos buscando la felicidad en los viajes, seguimos buscando la felicidad en multitud de cosas externas, cuando la felicidad se trata de permitir que se dé. No es algo, o claro que las circunstancias externas nos van a ayudar a que surja, a que se manifieste la felicidad o el sufrimiento, pero lo que principalmente, la experiencia de felicidad o sufrimiento tiene que ver con lo que hay en tu mente, ¿ok? Entonces, tanto más virtuosa sea tu mente, tanto menos miedo tengas, menos obstáculos realmente tengamos para esa felicidad, pues más se va a poder manifestar, y eso es un poco lo que su santidad nos dice, el darnos cuenta de que la felicidad no depende de las cosas externas, sino de tener una mente apacible, una mente serena, una mente compasiva, ¿ok? A ver, ¿qué más nos dice? Y también dice, no caer en la ilusión de que las cosas son permanentes y no posponer nuestra práctica, especialmente, pues, eso para tanto las personas que tenemos, pues, ya hemos encontrado, ¿no? Hemos empezado a valorar la importancia de cultivarnos a nosotros mismos, de trabajar con nuestra mente, de eliminar el sufrimiento y demás, pero sin embargo, la fuerza de, pues, yo que sé, la inercia de nuestros propios hábitos, de nuestros propios engaños, tiene mucho peso y no sacamos todo el partido que realmente deberíamos, podemos sacar de esta vida humana. Seguimos dando mucha importancia y dedicando mucho de nuestro tiempo y mucha de nuestra energía a actividades que, en definitiva, no liberan actividades que confunden, que nutren el apego, que nutren la ignorancia, que nutren la envidia y demás, ¿sí o no? Entonces, tanto más, si somos conscientes de que nos tenemos que ir y de que, desde luego, esas no son las provisiones que nos van a ayudar, pues, entonces, despertar, ¿no? Despertar, básicamente, y realmente aprovechar esta vida para cultivar nuestra mente, adiestrarnos en mentes virtuosas, ¿ok? Luego, también nos dice recordar que tenemos que abandonarlo todo, posesiones, amigos, cuerpo, y evitar apegarnos a los que tenemos que soltar, ¿no? A adiestrarnos en el día a día, pues, a ir soltando, a ir dándonos cuenta de que todas esas cosas, personas, situaciones, en las que depositamos tantas esperanzas de felicidad, en realidad no te da toda esa felicidad que estamos esperando, ¿no? Entonces, pues, aflojar, aflojar, no tener tantas expectativas, sino realmente soltar, ir familiarizándonos con una mente que no se aferra a la felicidad basada en cosas perdurables. ¿Esto lo comprendéis más o menos, no? Que casi toda nuestra vida y nuestra felicidad está muy basada en cosas, tenemos las expectativas de cosas externas, ¿no?, o perdurables, que nos van a dar un bienestar que realmente no acaba de llegar, ¿no?, y que siempre tenemos que estar sustituyendo. Logras algo y enseguida ya necesitas otra cosa para poder mantener un cierto nivel como de satisfacción, ¿sí o no? Entonces, eso, a ver qué más. Luego, también dice practicar, no dejarnos perturbar por el encuentro con lo desagradable, evitar generar aversión, etcétera. Y ese también es un punto muy importante, el que nos familiaricemos con el sufrimiento y que nos familiaricemos con la adversidad, porque es lo que de forma natural se está presentando continuamente, no tenemos control de que las circunstancias adversas, no tenemos control de lo externo, vamos, no tenemos control de lo interno, vamos a tenerlo de lo externo, ¿sí o no? Pero siempre queremos tener control de lo externo, sin embargo, si lográramos controlar realmente nuestra mente, ya tendríamos más capacidad de que lo externo no tuviera tanto poder, tanta influencia sobre nosotros. Entonces, el familiarizarnos con la incomodidad, familiarizarnos con los cambios, familiarizarnos con el sufrimiento, nos va a ayudar a que, bueno, en el momento de la muerte vamos a tener experiencias, un gran desequilibrio, ¿no?, en nuestros, a nivel interno, de nuestros elementos, entonces, cuanto más podamos afrontar esos momentos sin dejarnos perturbar por ellos, pues entonces no tendrán tanta fuerza, ¿no? Como dice el Lama, que seguro que los que habéis venido los martes lo habréis escuchado una no, cien mil veces, el que ahora especialmente que estamos pasando momentos como tan difíciles, ¿no?, a nivel de las situaciones en los trabajos, en las familias y demás, pues el no dejarnos obsesionar por los problemas, ¿no? Porque por un lado están los problemas, pero si además nos dejamos llevar por la preocupación excesiva sobre esos problemas, pues añadimos un sufrimiento extra, por un lado está el problema y por otro lado está toda nuestra preocupación sobre el tema, ¿no? Entonces, por lo menos que nos quedemos con el problema servido, con lo que quiera que se nos presente, pero no lo hagamos todavía mayor, ¿ok? Entonces, cuanto más podamos, bueno, acoplarnos y aceptar que las cosas son incómodas, que no es posible que todo sea perfecto continuamente y demás, eso nos va a ayudar a que cuando llegue el momento de la muerte, que nos vamos a sentir incómodos, con miedo, con dolores, con calor, etcétera, todo eso no nos afecte tanto y que nuestra mente pueda permanecer más apacible. A ver, ¿qué más nos dice Santidad? Dice también, dice, recordar las instrucciones a seguir en el momento de la muerte, especialmente el tener una mente compasiva, recordar esta aspiración de que nuestra mente no se separe de la mente de la bodhichita o de la compasión durante la muerte, el estado intermedio, la vida futura o practicar el tonlen, es decir, el recordar que en esos momentos, igual que nosotros, por lo menos, ya que nosotros estamos experimentando esos sufrimientos, lo que conlleva el dejar esta vida, pues el poder recordar que otros seres están pasando por algo similar y generar esa mente, esa aspiración de que ojalá puedan verse libres de esos sufrimientos y que, bueno, ya que somos nosotros los que lo experimentamos, que como que el sufrimiento de los demás madurara en nosotros. Yo creo, no sé si os lo conté, supongo que sí, pero he tenido la fortuna de estar presente en varias ocasiones en las que la mazopa ha guiado a personas que han estado, vamos, que estaban falleciendo y básicamente uno de los principales consejos que les daba a tanto, pues, bueno, a varias personas era hacerles que se acordaran de que ese sufrimiento que estaban teniendo o que iban a experimentar o esos miedos que se acordaran en esos momentos que había muchas personas que estaban pasando por una situación similar y que entonces generaran como esa empatía para, hacia esas personas deseando que ojalá pudieran verse libres de esos sufrimientos, ¿no? Es como cuando nosotros estamos también pues pasando por malos momentos, ¿no? Pues claro que en esos tomas conciencia de lo que está sucediendo y entonces te es mucho más fácil comprender cómo se encuentran otros, ¿sí o no? Bueno, pues aquí se trata de eso, de poder desarrollar esa actitud de que ojalá ya que yo estoy sufriendo otros no sufran y esa sería realmente una de nuestras mejores ayudas si logramos rescatarla, activarla en el momento de la muerte. Dice algunas otras que no las voy a introducir ahora porque requiere más explicación, ¿vale? Luego, obviamente, si eres un practicante espiritual, pues también te va a ayudar en el momento de la muerte recordar a tus maestros espirituales y recordar a la fuente de inspiración que para ti suponga, si tú eres budista, pues te va a ayudar mucho en el momento de la muerte recordar al Buda, recordar el Dharma, recordar la Sangha, si tú eres practicante de otra tradición religiosa, por supuesto, te va a colmar mucho el apaciguar tu mente, el recordar pues a esas figuras que para ti tienen un sentido porque lo importante del momento de la muerte es que tu mente en esos momentos es como que se active lo positivo más que la vibración que surja sea una vibración negativa de confusión de temor que puedas rescatar como un estado de mente positivo porque eso es lo que va a ayudar a que la continuidad de esa mente siga en esa vibración positiva entonces cualquier cosa que te ayude a que tu mente esté en positivo eso te va a ayudar ¿ok? a ver qué más cosas nos dice luego también nos dice familiarizarte en vida con la práctica espiritual y para eso pues bueno realizar tantas acciones virtuosas como puedas ser consciente evitar tantas acciones negativas como puedas repite aquí también lo que antes hablábamos de hacer oraciones para mantener una aspiración para el momento de la muerte y las vidas futuras de poder seguir como con ese deseo de no separarte de la mente de la bodichita de la compasión y algo que también nos va a ayudar y veo a ver si me da tiempo a introducirlo hoy es familiarizarnos con el proceso de la muerte en lo que le llamamos el proceso de disolución de disolución de los elementos y de las diferentes conciencias en el momento de la muerte otro de los aspectos que su santidad dice es asegurarnos de que en el que es un poco lo que he mencionado antes asegurarnos de que en el momento de la muerte activar las huellas positivas es importante que si te has tenido que purificar has tenido que arrepentirte que todo eso sea previo pero que te fijes en lo positivo de lo que ha habido en tu vida o en lo positivo de lo que hay en tu mente no que nos fijemos en las cosas que hemos hecho mal las cosas que hemos hecho mal las hemos tenido que arreglar antes pero en el momento de la muerte de lo que se trata es de que estemos conscientes de lo positivo que hay en nosotros de las cualidades que hay en nosotros y que surja así esa mente virtuosa ok y básicamente esto es hay más cosas de lo que nos dice su santidad pero estos eran parte de los consejos y algunos los tomaré pues en otras clases porque hay que introducir algunas cosas más de lo que hasta ahora he hablado hay alguna cosa que os resulte más confusa o que queráis comentar en general y así no hablo yo tanto vale eso creo que introduje algo en el ciclo pasado cuando hablábamos de lo que era la mente me parece no estoy segura si lo estuvimos hablando o no en el budismo se considera que mente y cuerpo que la mente no es el cerebro ok el cerebro obviamente es un órgano a través del cual algunos aspectos más burdos de la mente pueden manifestarse a través del cerebro pues tenemos la conciencia mental va a funcionar la conciencia visual y diferentes conciencias pero el cerebro es algo físico y la mente es algo no física ok entonces el concepto que se tiene de mente en el budismo más que una entidad en sí es como si fuera un proceso si nos damos cuenta por ejemplo de nosotros mismos cuando tomamos conciencia de nuestra mente nos damos cuenta que es un momento de experiencias un momento de continuos un momento de experiencias mentales puedes darte cuenta que por ejemplo el estado de mente que tú tienes ahora hay una continuidad respecto al momento de hace media hora o de hace una hora cuando entrábamos aquí sí o no no es la misma presencia mental la que está teniendo lugar ahora en estos momentos en ti que la de hace media hora pero hay una relación sí o no entonces es un fluir cuando observamos la mente cada momento es completamente nuevo por así decirlo es un momento diferente al momento anterior igual que también con lo físico es decir en el momento físico nuestro cuerpo puede parecer algo muy estable pero cada momento de nuestro cuerpo es diferente del momento anterior hay una continuidad en la materia igual que hay una continuidad en lo físico en lo mental exactamente igual hay una continuidad de experiencias conscientes cuando digo conscientes no quiere decir que seamos conscientes de todo lo que pasa de experiencias de la mente por así decirlo entonces a eso es lo que nos estamos refiriendo la mente de hecho cuando se habla de que hay vidas pasadas y vidas futuras pues en realidad bueno pueden haber varios argumentos que lo apoyen pero básicamente de lo que se está el argumento principal es que la mente es de naturaleza diferente de lo que es la materia de lo que es lo físico y por lo tanto tienen causas respectivas lo físico tiene su propia continuidad y lo mental tiene su propia continuidad cada momento de nuestra mente viene del momento anterior inmediatamente anterior sí o no el momento presente de mi mente de ahora viene del momento inmediatamente anterior y este y el anterior viene del momento inmediatamente anterior y ese inmediatamente del anterior no viene de algo físico lo físico va a condicionar, si me doy un golpe, pues claro que voy a tener una experiencia de dolor, pero esa experiencia de dolor es algo diferente a algo físico, ¿sí o no? Entonces, igual que durante la vida no vemos que lo físico de pie a lo no físico, a lo mental, no produce algo que es de naturaleza diferente, pues si vamos retrocediendo hacia atrás, en esa continuidad mental, el momento presente viene del anterior, del anterior, así hasta llegar al momento de la infancia, hasta el momento de la concepción, entonces ¿de dónde surge ese primer momento de la concepción? De algo físico, que sería la unión de ese esperma y óvulo, de la conciencia de nuestros padres, de la conciencia de otro ser o del momento inmediatamente anterior de esa continuidad de conciencia. Según el budismo, viene de su propio momento anterior, no viene de algo físico, no viene de otro, porque no, es decir, podremos tener los genes, lo que quiera que sea, pero obviamente la mente de nuestro padre no produce la mente nuestra, ni la mente de ningún otro ser produce la mente presente, y desde ese punto de vista se dice que la mente no tiene principio, y no podemos encontrar un origen a la mente, y esto nos puede parecer, pues eso, muy vertiginoso, muy raro, pero demos cuenta que también la materia tampoco vamos a encontrar un origen, encontramos ese primer momento de la explosión del Big Bang, pero a su vez esto se ha llegado hasta ahí, pero se está todavía investigando cómo se produce ese Big Bang, eso a la vez ha sido producto de algo, sí o no, entonces pues con la mente igual, la mente no tiene, es una continuidad de experiencias o de acontecimientos, y eso es a lo que me refería. ¿Te queda un poco más confuso? Correcto, correcto, vale, pues, vale, pues porque todavía no hemos llegado a eso, pero básicamente, ya vinculándolo, porque de hecho lo que quería introducir era lo del proceso de la mente, a nivel, cuando utilizo las palabras de mente, conciencia, no sé cuál más estoy utilizando, mente y conciencia o conciencia, los estoy utilizando como sinónimo, correcto, entonces, ahora por ejemplo estamos funcionando con un nivel más burdo de nuestra mente, de la conciencia, en vigilia, sí o no, y ahora nuestro cerebro está muy activo y estamos funcionando con un nivel de conciencia mucho más burdo, pero cuando entramos en el sueño, sí o no, hay un nivel más sutil de conciencia, nuestros sentidos no están latentes, no están activamente funcionando, está más funcionando la conciencia mental, pero los otros sentidos no están tan activos, y hay un nivel como más sutil de la mente al dormir, sí o no, y en el sueño profundo todavía hay un nivel mucho más sutil, no está tan, los aspectos relacionados con las conciencias sensoriales no están activos, entonces está, lo cual no significa que la mente haya desaparecido, sino que simplemente no está funcionando a ese nivel tan activo, o a nivel sensorial, entonces en el momento de la muerte, y cuando se habla del proceso de la muerte, una de las etapas de ese proceso de la muerte tiene que ver con cuando ya dejan de funcionar los aspectos burdos de la conciencia, ¿por qué?, porque claro que el cerebro, es decir, los elementos que constituyen, que forman nuestro cuerpo físico, dejan de tener la capacidad de mantenerse vivos y de sostener la conciencia, entonces claro que los aspectos más burdos de la mente, que son los que funcionan a través del cerebro, estos van a dejar de funcionar, entonces vas a dejar de escuchar, vas a dejar de ver, vas a dejar de saborear, todos esos aspectos más burdos de la conciencia sensorial, dejan de tener, de estar activos, pero los niveles más sutiles de la mente están presentes, se van a manifestar, a veces un ejemplo que se pone es, por ejemplo, si durante el día, cuando hace sol tenemos las luces encendidas, pues apenas, a veces no las podemos percibir porque hay una luz mayor, sí o no, y si hubiera una varita de incienso encendida, tampoco percibiríamos bien la luz de esa varita de incienso, porque la luz externa como que lo dificulta el que podamos ver algo mucho más sutil, pero cuando apagamos las luces, pues entonces sí que vas a ver que hay una varilla de incienso encendida, sí o no, pues algo así con los niveles de nuestra mente, cuando los niveles más burdos dejan de estar activos, entonces los más sutiles se manifiestan, entonces y eso es justamente, ese nivel sutil de la conciencia es el que va a tener presencia, el que se va a manifestar en el momento de la muerte, porque lo externo, todos los otros niveles más burdos, dejan de estar activos y ese nivel sutil de la conciencia tiene esa continuidad, así como cualquier otro nivel, ya sea burdo o sutil, te queda quizás ahora un poquillo más y eso es lo que continúa hacia las, eso es lo que continúa, esa experiencia consciente es lo que continúa a las vidas futuras, más o menos. ¿Alguna otra cosilla? Perdona, es que creo que ese es uno de los problemas fundamentales de la filosofía budista, la teoría de la nazbar, que no existe un personaje que sigue, que no existe un alma, pero lo que pasa es que otras religiones no se quieren meter en Dios y dicen, bueno, de Dios, hay un buencito, pero lo entiendo, pero lo acepto, y esta es la postura, pienso yo, pragmática de Buda, y dice, no, no, dejemos de Dios, vamos a, a ser más pragmáticos y vamos a aceptar que nosotros producimos unos, unos efectos positivos o negativos y que parte de nuestra mente los va a recibir, pero que eso es una cuestión, hay yo, perdón, a pesar de que yo me he considerado budista, yo pienso que es una creencia. ¿El qué? ¿El que no hay alma? Eso es una creencia igual que la creencia en Dios. Creo, ¿eh? Puede ser, no lo sé, no creo, pero de, ahora sí, depende, es que fíjate de la creencia, en el buismo cuando se habla de creencia, por un lado, por ejemplo, ¿tú crees que el agua moja? ¿Pero crees que el agua moja? ¿Sí o no? Tienes la confianza, tienes la certeza, ¿correcto? Esa es la certeza que hay que tener, esa es la certeza que se busca. Es decir, yo no tengo la certeza de la vacuidad o del no anatma o del alma, no tengo esa certeza porque todavía estamos ahí buscando, pues eso, analizando cómo existimos o cómo dejamos de existir, pero claro que cuando investigas, cuando analizas, eso nos lleva a ir comprobando el cómo existen las cosas o cómo dejan de existir las cosas. Y esa es la creencia que hay que buscar, la creencia basada en el razonamiento. El Buda, los que tienen capacidad, por ejemplo, todos creemos que somos hijos de nuestros padres, ¿sí o no? Pero ninguno de nosotros tenemos la prueba, ninguno, nos lo creemos porque nos lo han dicho. ¿Es verdad o no? Ninguno tenemos garantía de que sea… Bueno, le apremos la foto y decimos, oye, pues sí que me parezco, es lo único. Pero hasta entonces, no es del dominio de nuestra experiencia, porque claro, nosotros no somos conscientes de cuando salimos por ahí abajo y vimos a nuestra madre y decimos así, esta era mi madre, ¿sí o no? Pero sin embargo, eso no inválida que efectivamente seamos los hijos de nuestra madre. Pero no tenemos esa capacidad de ese recuerdo. Pues con esto, por ejemplo, con esta presentación que el Buda nos hace de la no existencia de un yo inherente, porque con esto que hablamos del alma o no alma, o de una entidad inherente con la que nos estamos identificando, que aquí ya estamos entrando en otro terreno, hoy por hoy, claro, que nosotros no tenemos todavía, no hemos desarrollado la sabiduría que comprende la no existencia de ese yo inherente, lo cual no quiere decir que eso no sea así, ni es algo que tengamos que creer o dejar de creer, tenemos que investigar. Eso es la experiencia de los que han investigado, de los que han llegado a ese conocimiento. No es mi experiencia porque todavía no he investigado lo suficiente como para poder invalidar o afirmar. ¿No? ¿Lo coges un poco, Enrique o Pedro? Ya no me acuerdo. Pedro. No, sí. Yo simplemente, perdóname la inmovisión. No, 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 está bien. No estaba preguntando. Estaba firmando. Estaba firmando. No estaba firmando. No estaba firmando. Que todos los dharmas son buenos y el respeto a todos. Yo pienso que Ramakrishna, por ejemplo, o Ramana Maharshi, han llegado a otra experiencia diferente, que es la existencia inherente del yo, que luego se reparte, por así decirlo, en todos los seres, pero sí existe ese yo, existe ese alma, y es la experiencia de otros que han investigado. Yo ya no lo sé si han llegado a eso. Yo creo que es atreverse a decir mucho a lo que han llegado esos seres, pero para mí es atreverse a decir mucho, porque de hecho la experiencia mística, se dan unos nombres u otros, pero tiene unas características parecidas, a veces las experiencias místicas en general. O sea, que yo no me atrevería a decir a lo que ha llegado Ramana Maharshi o a lo que ha llegado Teresa de Calcuta, que crean en un dios o que crean en un ser inherente, por supuesto, pero a lo que han llegado ahí ya no lo tengo yo tan claro. Si ellos adirman eso, lo mismo que nosotros afirmamos los otros. Pero tenemos que... Aquí no es cuestión ahora de ponernos, porque especialmente si hay algún cristiano, no es cuestión de ponernos a analizar o a invalidar algo. De hecho, como dice el santo del Dalai Lama, de lo que se trata es que seamos buenos practicantes, cualquiera que sea la rama que cada uno se sienta afinidad para crecer. Tampoco creo que con todo se llega a lo mismo, también lo creo. Así que yo en mí sí que pienso que para mí, desde luego, el budismo es mi guante, es lo que a mí me ayuda a crecer, a ser mejor persona, lo cual no quiere decir que para todos tenga que ser esto. Pero a la vez, tú, Pedro, y todos nosotros tenemos que investigar, porque es importante esa investigación. Hombre, si eres cristiano, yo te diría que no investigues, que sigas siendo cristiano y sinceramente lo digo, fantástico, que no investigues. Pero si no lo eres, o si no sabes lo que eres, pues sí que es interesante investigar, lo que supone unas opciones y lo que supone otras opciones. Y sinceramente, porque de eso es de lo que se trata. Vamos a ver, si hay un ente que es creador, que esa es una de las características de lo que es esas tradiciones, o si hay un yo que existe inherentemente, demuéstralo como existe inherentemente. El budismo sí que te puede demostrar que el yo no existe inherentemente. Eso te lo puede demostrar el budismo. Te pones a estudiar, te pones a razonar, a estudiar los textos, y se llega a esa experiencia de que no hay un ente que exista inherentemente. ¿Qué quiere decir un ente que exista inherentemente? Que no depende de causas y condiciones. Que es inmutable, que es permanente, que es algo único. Ese es uno de los aspectos que a veces hablamos en relación a nosotros. Nosotros pensamos que ahí hay algo que existe por sus propias características o como algo inalterable, pero sin embargo, todo lo que conforma lo que nosotros somos es algo cambiante. Todo lo que nos conforma a nosotros, este cuerpo, está en continuo cambio. Mi mente está en continuo cambio. Y sin embargo, nosotros seguimos percibiéndonos a nosotros como algo a lo que le pasan muchas cosas. Pero ese algo a lo que le pasan muchas cosas, resulta que no le pasa nada. ¿Comprendéis un poquito lo que quiero decir? Un ser inherente tendría que ver con eso. ¿Vale? Que es lo que se afirma cuando se habla de alma o de anatma. No, anatma es justo lo opuesto. O de atman. ¿Sabes? Que se afirma una entidad intrínseca a la que le están sucediendo una serie de cosas y demás. Bueno, sin saber yo mucho lo que hablan los hinduistas, ni siquiera ya lo del cristianismo, lo que se habla por el alma. Pero esa idea de algo intrínseco. Entonces, que se demuestre ese algo intrínseco. Y a través del análisis y a través del razonamiento, sí se puede llegar a... Cuanto más buscas, menos encuentras. Porque, a ver, ¿dónde está ese yo que está experimentando, que parece que es el que gobierna a mi mente y el que gobierna a mi cuerpo? ¿Dónde existe? ¿Fue separado de mí o relacionado con esto? ¿Sí o no? ¿Sabes? Entonces, no es una creencia. No es una creencia... Porque has utilizado la palabra creencia como si fuera fe ciega. ¿Sabes? Y la fe ciega puede servir a veces. No digo yo que no. Pero has utilizado en ese sentido. ¿Te lo crees o no te lo crees? Sin tener un análisis. No. Hay que tener un análisis. Hay que tener un análisis. Entonces, ¿qué tipo de creencia es? Creencia como la que creo que el agua moja porque no ha mojado. Por lo tanto, es una creencia con razonamiento. Basada en la experiencia. No, no, no. Pero, ¿qué decir? Es que es importante. Es basada en la experiencia. Y eso es lo que tiene que ser. Lo único que voy a decir es meter un poco a la gente en los budistas y en mí mismo también. Porque yo me he reconciliado con el cristianismo siendo un budista. Y yo, y yo. Y aceptar que cabe la posibilidad de que no se lo sepamos todo. Y que la gente que sí experimenta con el yo, pero no ese yo de aquí, no ese yo pegado a manchables, en esoterismo se habla de niveles de yoes. ¿Qué yo? Dime, no, 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 no hables en abstracto. ¿Qué tipo de yo? ¿Se puede hablar de 400.000 cosas? ¿Qué yo? Es decir. Yo no he experimentado esos yoes ni he experimentado. Pero, ¿qué yoes? Fíjate, ya hablas de yoes, de múltiplos. Es decir, aquí puede decir cada uno lo que se le ocurra, pero hace falta tener una base. ¿Sabes? Hace falta tener una base, no una experiencia de un iluminado sin más, el de turno. Acabo con una cosa. Hay muchas formas de hacer el budismo. Y hay una que se llama el bhakti, la devoción, que eso te abre a mundos que el razonamiento jamás te hace llegar. El bhakti es un término que se utiliza en el hinduismo. Y en el budismo se habla de devoción, por supuesto. Pero la devoción ciega, ojo, cuidado, peligrosa, fanatismo. La devoción es importante, pero la devoción basada en la razón. Esa es la devoción que se estimula en el budismo. La devoción basada en la razón. Cualquier otra devoción, manipulación, fanatismo y muchas cosas, ¿sabes? Eso también que lo sepamos. Y eso es budismo, no es otra cosa. La devoción ha de ser, y es uno de los aspectos, bueno, ya veis que nos estamos yendo un poco, ¿verdad? Pero cuando se habla de devoción, que en el budismo tiene un papel muy importante la devoción, especialmente al maestro, no es una devoción ciega. De hecho, te dicen, ojo, te dan las características de lo que tienes que observar en la persona para saber si es digna de esa devoción o de esa confianza. Entonces, a veces hay siempre una devoción basada en el conocimiento y en la razón, no ciega. Esa es peligrosa, Pedro, muy peligrosa. A lo mejor lo atina uno y mira, le sale bien si la ha depositado en la persona adecuada, pero eso es muy peligroso. Una devoción ciega, ¿no? Bueno, pues creo que lo vamos a dejar, entonces. Vale, vamos a meditar unos momentos. Están en silencio. Dejamos que nuestra mente se serene. No nos aferramos a ningún pensamiento, sensación que se haya podido activar. Y dedicamos la energía virtuosa que hemos generado por el mero hecho de reflexionar y de... De reflexionar y de familiarizar nuestra mente con el hecho de que vamos a tener que dejar esta vida que pueda ser causa para que tengamos sentido esta vida humana, especialmente cultivando el buen corazón y una mente compasiva. Y hacemos las oraciones de la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso chenres y ten sin yadso, te ruego a que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta a todo. Que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat. Y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Gracias.